Cariñito donde te andas con quien te andarás paseando ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas, conejo? ¿Vas con esa chorcito que te miro todo atrás? Pues ahorita vengo, voy a la tienda, ahorita vengo ¿Y así pretendes ir, mi amor? ¿Toda sexy, toda descubierta? No, pues yo sí me siento adulto, yo sí voy a ir Mi amor, tú sabes los hombres cómo son ¡Ay, qué exagerado eres! ¡Claro que no! Vas aquí, el lugar donde hay pura raza, mija, te van a tragar, te van a devorar Mira, ve a donde quieras y te doy hasta este de dinero, pero regrésate, por favor, y te quitas eso ¡No! Yo así ando a gusto, o sea, me siento bien Cámbiate diferente, tápate Yo si fuera tú, me iba así, mira, así recubierta, todo cubierta, mami Largo las mangas largas, por favor, ándale Estás bien loco, estás bien enfermo de la cabeza, si hay mucho calor, ¿cómo me voy a ir abrigada? No, mija, no, mira, no estás entiendiendo No me importa, yo te estoy yendo para protegerte Te van a tragar, te van a desear Y eso yo no lo soporto porque soy un hombre extremadamente celoso Pues sabes qué, cuando yo tenía 17 años y era una chamaquita ahí, toda calladita Pues sí me podías controlar, pero ahora ya soy una señora Y si yo así quiero andar y si así quiero salir, pues así voy a salir No digas eso, mi amor, sigues siendo mía, sigues siendo de mi propiedad y yo lo hago para protegerte, por favor, cámbiate, mi amor Ni modo, me voy a ir a la tienda, voy a comprar lo que necesito, así vestida, celoso, empedernido No, por favor, cámbiate, por favor, no, no, regresa, change yourself Cámbiate, tápate toda, tapada Pícara, es una pícara Vas buscando yo no sé qué, que los hombres te vean Ay, cómo quisiera regresar el tiempo cuando estaba chiquilla, que la podía dominar La domaba a lo que me antojo, pero ya, ella ha cambiado demasiado Pícara Lárgate, allá, ve, enseñar lo que quieras Amigos, yo personalmente he cambiado mucho Por mucho tiempo yo le pedí a Mayra, tápate de esta manera porque no quiero Vístete de esta manera Vístete de esta manera, ¿verdad? Ahora no, ahora honestamente, este, he cambiado Dejo que ella sea, pues como ella es, dejo que ella esté a su gusto y que se ponga lo que se siente bien Una cosa, amigos, es que yo no tengo control sobre las miradas Hay muchos hombres que dicen, es que no salgas así porque te van a tragar Amigos, hoy quiero decirles que una mujer que te va a respetar Aunque ande en bikini o con un gran escote, te va a respetar Y de igual manera, el hombre que se la va a tragar, el hombre pícaro, ¿verdad? Que no le importa, aunque esté tapada para acá Hasta acá va a encontrar la forma de devorársela y de, usted sabe, fantasear con ella Sobre eso no hay control Lo importante es que haya, número uno, la confianza Por supuesto, tiene que haber un lugar donde nos encontramos Ni es lo que todo yo quiero, ni es lo que tú todo quieres Porque ahí nos convertimos en egoístas Pero si podemos llegar a un acuerdo, mira, ponte esto, vístete así, esto me gusta Amiga, y también pues quiero dar yo mi humilde opinión, ¿verdad? A veces nuestros maridos no son celosos y siempre andamos pues con esa ropita bien floja O con los mismos pants o las mismas pijamas Y nos desatendemos, o sea, nos dejamos de cuidar Número uno, hazlo por ti para que te levante el ánimo, tú te sientas bien Saben que yo últimamente lo que he estado haciendo un día sí, un día no Me pongo pestañas y siento que me realzan más mi vista y me empezó a gustar La verdad, maquillarte así una manita de gato no te va... ¿En cuánto tiempo te maquillas tú? Si es algo muy natural, 10 minutos es lo que te va a tomar O sea, no te toma mucho Y si tú empiezas a hacer estos cambios de arreglarte un poquito más De vestirte un poquito más sexy Vas a ver que vas a agradar a tu marido y su matrimonio puede ir a otro nivel Así es de que amiga, hay que dejar un poquito la fodonguez Hagámoslo, número uno, por nosotras mismas Y número dos, para satisfacer a nuestros maridos Es muy satisfactorio ver a una muchacha, a tu esposa, guapa Así es que amigas, la Mayris, tienes razón Así es que en este momento, Mayris, viéndola bien, no quiero que te vistas así Go change Go change No, go change Mayris, no estoy bromeando, ya seguimos en vivo y luego la gente va a decir que me desobedeces Go change May, bye, go change No, no te creas, Mayris, quédate así, te ves muy bonita Y Dios los bendiga mucho Siempre es un gusto poder conectar con ustedes Suscriban a YouTube, estamos en TikTok, en Instagram, bajo el charro y la Mayrita O pueden buscar a la Mayrita También en mis redes sociales Si es que yo, me sienten que estoy un poco pulgosón No problem Bye Bye